Es fundamental que no exista un muerto más en Nicaragua. Y este contexto de justicia definitivamente lo tenemos que lograr porque un país no puede seguir acumulando decenas y decenas de muertos por sus manifestantes. Debemos dar eso y debemos darle al país elecciones libres y transparentes que son las dos variables en las que está trabajando la organización. Pero nosotros estamos muy lejos de eso en Cuba y en Venezuela. No tenemos ninguna posibilidad hoy todavía de elecciones libres en Cuba ni elecciones libres en Venezuela. Sí, las tenemos de lograr en Nicaragua. Pero también hay factores antidemocráticos que están operando. Y hay mentiras también operando. Y nosotros hemos denunciado esas mentiras. Porque primero hay una misión que tuvimos en Managua en días pasados. Al comenzar una reunión le dijeron, miren, si ustedes lo que ustedes quieren es una solución constitucional para Nicaragua, entonces son cómplices de Ortega. ¿Somos cómplices por querer una solución constitucional, por querer elecciones democráticas? ¿Cómplices de quién? Cómplices de la democracia. De eso es lo que somos. Pero le voy a hacer de abogada del diablo. Porque ese tipo de cuestionamientos, claro, son válidos cuando hay motivos para desconfiar de la honestidad, de la transparencia del diálogo que propuso Daniel Ortega. ¿Cree la OEA en la transparencia de ese diálogo? Pero, miren, si yo le digo, estamos diciéndole al gobierno, tiene que entrar la CIDH para investigar las violaciones de derechos humanos y los asesinatos manifestantes. Y el gobierno autoriza eso. Eso no es, no hubo ninguna táctica dilatoria, ni hubo mala fe en la negociación. Se cumplió, además. Decimos, hay que crear un grupo independiente de expertos para investigar los asesinatos. Se cumple también. Y estamos en la implementación del grupo de expertos para ser enviado a la brevedad. Eso tampoco hubo ninguna maniobra dilatoria. En el tema de las elecciones, nosotros lo que precisamos es reparar y resolver los conceptos fundamentales que un proceso electoral en Nicaragua necesita hoy. Por ejemplo, nuevas autoridades electorales. Y la renuncia de Rivas definitivamente es un paso muy importante en ese sentido. Pero hay gente que no está yendo por ese camino. Hay gente que quiere otro camino, que no es electoral y que no es constitucional. Y yo no voy a ir, no voy a meter a la organización en ningún otro camino que no sea constitucional ni electoral. Y hay gente que se cree dueña de la verdad. Como el espíritu hacendado centroamericano funciona mucho también. Hay gente que es dueña de la tierra, que por lo tanto es dueña de la gente que trabaja en la tierra, que es dueña del ganado y es dueña de la verdad porque lo dicen ellos. Eso, en esta organización no. En esta organización vamos a trabajar democracia y derechos humanos. Y los vamos a trabajar en función de las realidades políticas que se puedan ir construyendo. Pero son procesos electorales y son contar los votos de la gente. No es ningún otro camino. ¿Cuál es ese camino al que usted se refiere? ¿Cuál es ese otro camino? Ese otro camino es elecciones tan adelantadas como se puedan hacer, tan a la brevedad como se puedan hacer y que contemos los votos bien de la gente. Punto. Pero no, el otro camino que quieren otras personas diferente del democrático. ¿Otros quieren que se instalemos a otro gobierno en el poder sin contar con nada de esto? No, eso ni de casualidad. No cuenten con la organización para avalar ninguna chanchada de esas. Por favor.